Johnny Araya, el poder de la gente. ¿Por qué estoy con Johnny? Desde el punto de vista, llamémoslo, de un exministro de seguridad pública. Yo creo que Johnny tiene muy claro que la seguridad es un concepto integral. Es decir, no es solo más policías, no es solo más radio patrullas. Es un concepto integral de gobierno donde hay que hacer mucho énfasis en todo lo que es la parte social. Y creo que Johnny tiene muy claro y lo demostró como alcalde de San José que para poder garantizar una verdadera y adecuada seguridad hay que preparar proyectos urgentes de combate no solo a narcotráfico sino a la drogadicción. Y la política preventiva debe estar presente en todo momento. Johnny Araya, el poder de la gente.